Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV. Su encuentro diario con las informaciones desde Bolivia para el mundo. Arrancamos. Hoy es miércoles 18 de febrero. En el arranque les contamos que una tragedia se vivió el sábado de carnaval cuando una luz mató a una mujer de 54 años y sepultó cerca de 60 viviendas en el campamento minero Santa Elena, ubicado en el centro minero de Guanuni. Aún existen heridos de gravedad en la zona, mientras que el trabajo continúa en la zona y hay labores intensas para evitar el desvío de los ríos. Ayer el gobierno entregó ayuda en la zona y la Agencia Estatal de Viviendas anunció la construcción de 70 casas para los damnificados. El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, acotó también que la zona de Santa Elena es una zona que tiene tierras inestables, por lo que es recomendable, según dijo, desalojar a otras 70 familias de esta zona afectada. En Cochabamba hay un total de 182 familias damnificadas, 91 hectáreas de cultivos dañados y 12 viviendas anegadas, según el balance preliminar de los daños ocasionados por desastres naturales en cuatro municipios del departamento. La directora de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, Cintia Vargas, dijo que Sicaya, Capinota, Arvieto y Arani sufrieron las consecuencias de las riadas, granizadas e inundaciones. En el municipio de Sicaya, en la provincia de Capinota, cuatro comunidades fueron afectadas por la crecida de los ríos. Al menos 92 familias perdieron sus cultivos en una extensión de 46 hectáreas. Entre tanto, en dos comunidades de la misma región se reportaron pérdidas en 45 hectáreas debido al granizo, perjudicando un total de 90 familias. La representante de la Gobernación afirmó que se tomaron las previsiones del caso para implementar un plan de contingencia para cada uno de los municipios afectados. Bolivia ya tiene fecha para presentar la petición de Bolivia de que Chile le otorgue una salida marítima y soberana al Océano Pacífico. La convocatoria indica que el gobierno boliviano presentará sus alegatos entre el 6 y el 8 de mayo en la Corte Internacional de Justicia, en tanto que Chile lo hará entre el 4 y el 7 de mayo. Así lo anunció el organismo internacional en un comunicado. El Procurador General del Estado de Bolivia, Héctor Arce, indicó que con la razón, el derecho, la justicia y la lógica de nuestra parte, estamos absolutamente seguros y tranquilos preparándonos para escuchar a ver qué argumentos nuevos o reeditados serán los que presentará Chile, afirmó el Procurador del Estado Boliviano. Cada partido político tendrá 10 minutos más para que pueda hacer propaganda en medios de comunicación a favor de sus candidatos para los comicios subnacionales de marzo próximos. Según la nueva modificación realizada por el Tribunal Supremo Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Wilma Velasco, explicó a la razón que se aplicó un principio de equidad para que las fuerzas políticas puedan promocionar a sus postulantes a través de los medios de comunicación desde el 27 de febrero hasta el 25 de marzo. Se ha hecho la modificación considerando que hay un mayor número de candidatos porque si se le da a cada organización política los 10 minutos y este presenta en un departamento más candidatos a gobernadores, alcaldes, ejecutivos, seccionales, etc., en tiempos, esto significa que se limitaría a la participación de cada partido para hacer conocer a todos sus candidatos, explicó Velasco. El tercer y último día de carnaval estuvo marcado en el país por ser la ceremonia de la Chaya, el martes de Chaya, que se festejó a los grandes, sobre todo en las zonas comerciales. En la Chaya se rinde ofrenda a la Pachamama, a la madre tierra, para agradecer por el año que acabó y se le pide prosperidad para el año que viene. Bien, algunos grupos de familias y de amigos festejaron este día con conjuntos musicales y bebidas alcohólicas, en tanto que otros lo hicieron quemando los saumerios mientras continuaban el trabajo cotidiano. Luego del carnaval, la Iglesia Católica inicia hoy, el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma preparándonos para la Pascua de Cristo, la resurrección de Jesucristo después de la Semana Santa. La boliviana Saskia Antelo, de 20 años, es la única integrante latinoamericana que queda entre las 100 finalistas del proyecto holandés Marks One, que busca crear para el 2024 la primera colonia humana en Marte. Saskia nació en Santa Cruz, tiene 20 años, y estudia relaciones internacionales y antropología en el Reino Unido. Antelo postuló el 2013 y quedó en la lista de los 100 candidatos, entre más de 200.000 jóvenes menores de 18 años. De aquí en adelante, Marks One reducirá los candidatos a 24, y luego los elegidos empezarán a entrenarse a partir del próximo año y serán enviados a Marte en equipos de cuatro personas cada dos años, empezando desde el 2024, de acuerdo con el itinerario del proyecto. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta, cotizaciones económicas. Atención con el dólar, se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro mantiene la cotización de 7 bolivianos 82 centavos y el yen también ubicado en 0.057 bolivianos. Es momento de revisar el acontecer deportivo, aquí en Bolivia News. En la Copa Libertadores, el Tigre de Chumani le ganó a un grande, como es el Internacional de Porto Alegre de Brasil, por tres goles a uno. Dupla casi perfecta entre Alejandro Chumacero y Pablo Escobar, lo que le permitió a Stronger superar por tres tantos a uno al Internacional de Porto Alegre anoche en el estadio Hernando Siles de La Paz. En un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América, Chumacero a los 11 y 85 minutos del encuentro y Rodrigo Renmaldo a los 14 minutos del segundo tiempo, le dieron la victoria al Tigre de Chumani. Bolivialista para participar en el Sudamericano de Golf en Chile. Son seis los golfistas juveniles que representarán al país este próximo mes de marzo en el campo de golf Las Brisas de Chicucero de Chile. Tamara Paz, Daniela Siles y Nicole Chum integran la selección femenina, mientras que Andrés Rojas, Barandon Terceros y José Marco Capobianco la selección masculina. Los gruseños Chum y Capobianco, representantes de Mapaiso Golf Club, fueron invitados por la Copa Federación Boliviana de Golf gracias a sus buenos desempeños en el clasificatorio desarrollado en la ciudad. Paz y Rojas fueron los primeros clasificados por haber obtenido el primer lugar en el ranking nacional Vuelta a Bolivia 2014 en sus respectivas ramas. Esto es todo en informaciones. La promesa de retornar en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Que tengan un feliz día. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. ¡Al절! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina